8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 En el último lugar, rápidamente viene a tomar la punta Príncipe de Aum Ataca hacia el segundo T-Lion, pegado a la baranda, corre a medio cuerpo En el tercero Torun Meru, un cuarto y medio En el cuarto Great Legend, el primero al cuarto hay 4 cuerpos A 6 cuerpos en el quinto, Odor Arnold A 7 cuerpos en el sexto, Aquila Kultue Seguidamente viene apareciendo Furad Se quedó Insío, Mauricio En el último puesto, el parcial de apertura, 24-1 El primer cuarto de Micha, en la recta opuesta Al frente, Príncipe de Aum, un cuerpo Sobre Torun Meru que corre segundo A 3 cuerpos en el tercero viene T-Lion A 5 cuerpos en el cuarto, ya viene pasando por el lado exterior Great Legend, seguidamente para el quinto, Aquila Kultue Se queda en el antepenúltimo, Odor Arnold En el penúltimo, Furad El último lugar para Insío, Mauricio El parcial intermedio, 48 segundos y 2 quintos Al frente, Príncipe de Aum Domina con un cuerpo y medio En el segundo, Terun Meru Allá va Great Legend por el lado exterior Pasando al segundo Terun Meru quedó tercero A 6 cuerpos en el cuarto, Aquila Kultue En el quinto, Odor Arnold Domina Príncipe de Aum Acecha por el lado exterior Great Legend Desembocan en la recta decisiva Domina Príncipe de Aum En el segundo, Great Legend Hacia el tercero, Terun Meru En el cuarto, Aquila Kultue Great Legend En busca de Príncipe Doen Se vienen ahí, cabeza a cabeza De color a poder Por el lado interior, Príncipe Doen Por el lado exterior, Great Legend Toma y comando En el segundo, Príncipe Doen Domina Great Legend Número 9 En tremenda performance Ganó el 9, Great Legend Segundo, Príncipe Doen Tercero, Isio Mauricio Cuarto, Aquila Kultue Quinto, Odor Arnold Sexto, Terun Meru Séptimo, Surat El último lugar para The Lion Buen